Con peras y manzanas. Y cada mes van rompiendo el récord del mes anterior en cuanto a las rentabilidades. ¿Por qué ocurre esto si se supone que los fondos D y E son los fondos más conservadores? Los que tienen vaivenes más tranquilos, prácticamente son planos. No ganan mucho, pero tampoco caen mucho porque se supone que estos fondos tienen que tener esa característica porque ahí están las personas próximas a jubilar, lo que hace más dramática esta situación. Bueno, vamos a explicarles con peras y manzanas, nuevamente, causa, efecto de que es lo que está ocurriendo con los fondos de pensiones, sobre todo teniendo en cuenta que hay millones de trabajadores que están en estos fondos y ya no les queda tanto tiempo para esperar una recuperación y que están viviendo una situación bien compleja. Señor director, por favor, vamos con la lámina para explicarles con peras y manzanas lo más didácticamente posible porque esto es bien técnico, pero aquí vamos a hacer un esfuerzo para que usted, señora, señor, lo entienda. Aquí está lo expuesto caída histórica del fondo E, cuáles son las razones de este desplome de rentabilidad. Vamos ahora con las cifras, vamos ahora con los números. Primero vamos a explicar los números y después por qué ocurre esto. Esto es lo que se ha sabido en el mes de octubre, lo que ocurrió con los cinco multifondos. Ustedes pueden ver que los fondos más riesgosos, paradójicamente, son los que tienen mejor rentabilidad. Fondo A, 1,85, súper buena rentabilidad. Fondo B, 0,40 y de aquí para abajo empieza a quedar la escoba. El fondo C, que es un fondo neutro, tiene una caída de 1,99% y el fondo D, 5,37 y el fondo E, una caída, fíjense ustedes, de 7,35%. Nunca, en la historia de la creación de los multifondos, el fondo E había tenido una caída mensual tan brusca, tan fuerte como esta, José Luis. Estamos hablando de una caída acumulada de un 20%. De un 20%. Mira, veamos la otra lámina para que veamos esa dimensión que tú preguntas, José Luis, porque aquí ustedes pueden ver lo que tú planteabas. Y acá está lo que tú decías, José Luis. En lo que va del año, entre enero y octubre, el fondo E acumula una caída de 20,31%. Pongámonos esto en plata, porque la gente lo entiende con dinero, con plata. Ahora, si una persona que estaba en el fondo E a comienzo de año tenía 100 millones de pesos en sus fondos de pensiones, ahora tiene 80 millones de pesos. O sea, ha perdido en rentabilidad 20 millones de pesos o su fondo ha disminuido en 20 millones de pesos. O sea, claramente una persona que tiene esa situación debe estar atendiblemente muy nerviosa, porque si es el caso de un hombre que tiene 64 años y quiere jubilar los 65, o sea, el próximo año, o tiene 65 y quiere jubilar este año, claramente eso es una situación muy compleja, porque al bajar ese fondo en 20 millones de pesos, obviamente su pensión va a disminuir. Veámonos esto en perspectiva ya de 12 meses. También la situación es compleja. En 12 meses también bordea el 20% en el caso del fondo E y en el fondo D, 13%. Entonces, es una situación que está afectando mucho a las personas que están próximas a jubilar, y como digo yo, Andrea, tienen poco espacio, poco tiempo para esperar que los mercados se recuperen. Para la recuperación, que es lo que normalmente se dice, no hay que mirar esto a largo plazo, porque esa pérdida puede volver a recuperarse, pero en el caso de quien está a punto de pensionarse, quizás no tiene ese tiempo para recuperar esos fondos perdidos. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué los fondos más conservadores, que se supone que es donde se daba mayor garantía a las personas, y por eso quienes están a punto de pensionarse están en esos fondos más conservadores, son los que han tenido las peores pérdidas? A diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de crisis económica también. Sí, porque habitualmente han sido los fondos A y B los que han tenido caída, alguna vez me acuerdo de la última crisis internacional, el fondo A cayó 40%, y claro que recuperó rápidamente al otro año ese 40%, pero fue el fondo A, y uno más o menos sabe que eso puede ocurrir en el fondo A, pero como bien dices tú, el fondo D y E, no, pues esto no ocurría, pero ¿qué pasa? Lo vamos a aplicar con privacidad. Vamos a la otra lámina, por favor, señor director, para ver las razones. ¿Por qué los fondos más conservadores han tenido estas caídas tan fuertes? Y aquí lo estamos viendo. Aquí hay que decirlo con todas sus letras. Los retiros del 10% tienen una cuota de responsabilidad en estas pérdidas de rentabilidad de los fondos de pensiones más conservadores. ¿Por qué los retiros? Y aquí lo voy a hacer el ejercicio de Pérez Mazana. ¿Por qué esto obligó a las AFP a vender rápidamente instrumentos financieros? Y aquí les pongo el siguiente ejemplo, y ustedes ya estoy seguro que me lo van a entender. ¿Quién no vendió alguna vez un auto apurado porque tenía que comprar otro, qué sé yo? Y si vendiste el auto apurado, ¿qué pasó? Lo vendiste más barato de lo que tú pretendías vender. Lo querías vender un auto en 8 millones de pesos, lo vendiste apurado, lo tuviste que vender en 5 o 6 millones. ¿Quién a veces le ha pasado que ha vendido una casa apurado porque va a viajar, qué sé yo, lo trasladaron a otro país? Bueno, esa casa al venderlo apurado, tienes que venderla en dos semanas, al venderlo apurado, ese precio bajó. Eso es lo que ocurrió. Aquí se vendió apurado, se tuvo que vender apurado por la ley de los retiros del 10% y esa rentabilidad bajó. Pero además, los que están en los fondos de IE son más fáciles de vender y por lo tanto se tuvo que recurrir esos fondos, esos fueron los fondos que se liquidaron y es por eso entonces que aumentó la caída, todo. Y a eso hay que agregar que la subida de la tasa de interés también afecta la rentabilidad de los multifondos. Cuando sube la tasa de interés, la rentabilidad baja, cuando baja la tasa, la rentabilidad sube. Entonces, hay dos factores, la caída de los fondos por el tema de los rescates del 10% y además la subida de la tasa de interés, que algo tiene que ver con los rescates porque la tasa sube por el tema de la inflación. Vamos a escuchar lo que dice Ciedes, que es uno de los organismos que estudia esto, también es un economista que dice, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer para enfrentar esta situación? Lo vemos ahora. En esto habría incidido el alza por sobre lo esperado de la tasa política monetaria anunciada por el Banco Central, en respuesta a las pensiones inflacionarias, pero sobre todo a la incertidumbre política ocasionada en el contexto del cuarto retiro de fondos previsionales. Ahí está entonces Rodrigo Gutiérrez. Podemos ver ahora entonces al economista también que consultamos respecto de qué es lo que se puede hacer. Porque esta es una de las preguntas que más me han hecho. ¿Qué hago? ¿Me cambio en multifondo? ¿Postergo la jubilación? ¿Qué hago al respecto? Veamos esta declaración y la comentamos a la voz. El consejo para las personas que ya están ahí es tener la calma. Esto se debe revertir una vez superada esta crisis sanitaria. Todos esperamos. Lo que ocurre es que no tenemos la certeza de cuándo vamos a superar esta crisis. Bien, ahí está el consejo de José Luis Ruiz, una de las economistas que sabe mucho de esto. Él fue miembro de la Comisión Bravo. José Luis, Andrea, fíjense que yo creo que aquí hay dos cosas. Una, si hay una persona que quiere jubilarse y puede postergarlo, un consejo que se le puede dar, ojalá pudiera postergar, porque este no es un buen momento para jubilarse, porque bajó tu fondo, eso te va a significar una pensión menor de la que tenías presupuestado quizás hace un año. Si se puede, si lo puedes postergar, postergalo. Otro consejo, si te quieres jubilar, yo les he contado acá, lo he explicado, que uno se puede postular por rentas vitalicias, también es la polémica, o retiro programado. El retiro programado es seguir con nuestra plata ahorrada en la AFP. El consejo que yo daría ahí es optar por retiro programado, o sea que siga la plata en el fondo E, en la AFP, y esperar, apostar a que en un futuro, ojalá lo más cercano posible, el fondo E se recupere. Y entonces, si tú quieres rentas vitalicias, mantente un año, dos años, lo que sea, ojalá que sea un año o dos, y después te cambia de rentas vitalicias, si es que quieres rentas vitalicias. Pero no rentas vitalicias al tiro. Ahora. Roberto, esta es una pregunta, te lo pregunto desde la ignorancia. ¿El fondo E, el esperar en el fondo E, también implica, por ser un fondo más conservador, que me voy a demorar más en recuperar el monto que yo tenía? Sí, bueno, el fondo E es un fondo cuyas variaciones, todo es lento, todo se supone que es más agotado, porque ¿qué es lo que hay en el fondo E? ¿En qué ponen la plata en el fondo E? Depósitos a plazo, mutuo hipotecario, bonos de gobierno, bonos de empresa, y son esos instrumentos financieros cuyos valores bajaron de precios y por eso baja la rentabilidad. Entonces, estamos a la espera de que esos valores suban. El problema es que, según los economistas, el ruido político, el ruido económico, el ruido de los retiros hacen que esos precios bajen. Entonces, si siguen los retiros, si sigue un cuarto retiro, esos precios van a seguir bajando, por lo tanto, el fondo E va a seguir bajando. Entonces, ese es un factor político que hay que considerar. Los retiros también inciden en eso, y por lo tanto, si los políticos quieren que no se afecte a eso, tienen que considerar ese factor también, entre muchos otros que quieren. Así que, bueno, ahí está la explicación, ahí están los consejos que se puede hacer, que mirada se le puede dar, pero lo cierto es que es complejo, es una decisión difícil y es súper entendible que la gente que está en los fondos D y E, en este momento, esté muy nerviosa al ver cómo los números de su cartola han disminuido. Y nosotros lo hemos explicado con pera y manzana, Andrea José Luis. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Que estén bien. Que estén muy bien. Buenas tardes.